Vamos a escuchar el audio de la ministra de Economía, María Antonieta Alba, que ha hablado sobre la participación de su padre en esta empresa mediante un consorcio en una licitación del Estado. Sí tengo una especial predilección por todo lo que se puede hacer desde el sector público y también decirles que a lo largo de los que decían ser funcionarios públicos creo que van a enfrentar dos tipos de problemas, para tratar de resumir, van a, y hablando como economistas, en algunas situaciones estamos en equilibrios que son muy perversos, y moverse al otro equilibrio, o sea, cambiar el status quo definitivamente va a tener perdedores, entonces hay veces que tú quisieras implementar reformas o hacer cambios, pero hay mucha resistencia al cambio, eso es brutal, es muy desmotivador, pero lo segundo es, es que nos vamos a encontrar con intereses subalternos que tratan de manchar honras, eso es también muy duro, es muy duro como otras fuerzas tratan de manchar el honra de uno, el honra que uno ha tratado de construir y ser coherente todos los días, y a pesar de eso, creo que el Perú vale la pena, o sea, a pesar de estos días difíciles y duros, la construcción de este Perú para todos vale totalmente la pena, y como te digo, si uno se va a dormir todos los días con la conciencia tranquila, no van a haber problemas, o sea, se van a pasar momentos difíciles, pero creo que la ética y la conciencia tranquila al final del día siempre prevalecen, así que yo invito a todos los estudiantes que están ahí que apuesten por el servicio público, que te trae enormes satisfacciones a pesar de que a veces hay días complicados. La ministra de Economía, María Antonieta Alba, en una comunicación por Zoom, entiendo que en un evento dirigido a estudiantes ha reiterado su compromiso de involucrarse en la función pública, lo cual es un, hay que decirlo, un buen ejemplo para jóvenes profesionales que se involucren en cambiar las cosas en el Estado peruano y tener finalmente un Estado eficiente, que es lo que necesitamos. Pero ella ha dicho que en el ejercicio de esta función se enfrenta a situaciones en las que lo que se pretende es manchar honras, y está haciendo claramente referencia a los cargos o a los cuestionamientos que se han planteado con respecto a la participación de su padre en una empresa que ha ganado una licitación con el Estado peruano, lo cual está prohibido por ley. Es decir, si toda esta historia se comprobara como cierta, que su padre es parte de una empresa que ha ganado una licitación, eso no lo permite la ley. Y yo estoy de acuerdo con ella. Hay gente que quiere manchar honras, ministra, pero por supuesto que sí. Y estamos en medio de una tremenda confrontación política que se va a poner cada vez peor conforme avance el proceso hacia las elecciones. Y va a convertirse esto porque es inevitable en un país como el Perú en una guerra sucia espantosa, porque eso lamentablemente es la política en el Perú y en casi todas partes del mundo. Pero no es a esta gente que pretende manchar su honra la que ellas tienen que responder. Y que yo reconozco que existe, malintencionada, que está buscando cómo hacer daño. Por supuesto que si no, no es a ellos, ministra. Es al resto de peruanos, a la inmensa mayoría de peruanos dentro de los cuales nos incluimos nosotros. Nosotros no tenemos interés en manchar su honra, ministra. El problema es que en el Perú los ciudadanos nos hemos vuelto terriblemente desconfiados con los funcionarios públicos, porque nos han traicionado, porque hay una cola de expresidentes haciendo fila para ir presos por corruptos, por haber recibido dineros ilegales, y ministros y funcionarios de todos los niveles municipales, regionales, ministeriales. Eso nos ha generado una enorme desconfianza. Lamentablemente los funcionarios públicos en el Perú, los que tienen alto rango, los que tienen capacidad de decisión, son sospechosos de tratar de usar su presencia, en el aparato del estopo a beneficiarse, o beneficiar a sus familiares, o beneficiar a la gente cercana a ellos. Lamentablemente. Y no nos estamos equivocando en esa desconfianza porque nos ha hecho daño, ministra. Entonces, en ese contexto usted tiene que reconocer que su papá, si era socio de esta empresa, o lo ha sido, que sí tuvo una participación en ella, que por las circunstancias que tendrá que aclarar su nombre, aún aparece en los registros de esta empresa, y que él mismo declaró el año pasado que era socio. Entonces, decir esto no es manchar su honra, que insisto, hay gente que es lo que busca. Nosotros no. Nosotros queremos la verdad. Yo tengo referencias con respecto a la ministra y con respecto a su padre, como personas honestas y con capacidad y prestigio profesional. Por alguna razón es rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, que es una de las instituciones más importantes del Perú. No sólo desde el punto de vista educativo, sino del aporte a la vida nacional. Pero, ministra, estas explicaciones tienen que darse. Y se le incomoda, bueno, tiene que acomodarse, pues, ministra, porque es la realidad. Es decir, olvídese de la gente que pretende manchar su honra y piensa en la inmensa mayoría de ciudadanos que quiera confiar en sus funcionarios y que desconfía en sus funcionarios. Y lo que quiere es transparencia. Y vamos por ahí, sigamos por ese camino y vamos a ver qué pasa en los próximos días.